En el municipio de Osquebrada, cerca de 2.300 personas no han reclamado el subsidio de ingreso solidario. Es así como invitan las personas que aún no hayan accedido al beneficio para que lo hagan entre el 16 y el 27 de junio. Hacemos un llamado muy especial a las más de 2.300 personas que no han reclamado el ingreso solidario. Por tanto, a partir del martes 16 de junio y hasta el sábado 27, se llevará a cabo una etapa del programa denominado Toma de Municipios. Etapa en la cual buscamos llegar a estas personas que no tienen cuenta de depósito y que tampoco han sido localizadas para acercarse a la entidad financiera asignada y reclamar el giro bancario. Para lo cual, la administración ha dispuesto en su página web www.dosquebradas.gov.co un botón llamado ingreso solidario, en el cual podrá consultar con el número de documento de identificación y verificar si usted es uno de estos beneficiarios. A través de la página web www.dosquebradas.gov.co las personas podrán verificar si son beneficiarias de este subsidio en el municipio de Dos Quebradas.